Con el envío, atención, atención, viene Vélez, el centro, Silva, el arquero rebote, un rito, gol Papá, ahora Martínez, el autor del único gol que tiene este partido, Tito devolvió de primera y con lujo, muy bien Va la pelota para Silva, jala del gatillo, jala del gatillo, Silva, enganchó para la zurda, lo tiene, Silva